Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Julieta Miva. Ayer tuve problemas para ver el primer tiempo de River. Vi el segundo, pero entonces dije, voy a hacer quizás el análisis al otro día, hoy. Pero lamentablemente Gallardo hizo conferencia de prensa y anunció que no sigue en River. Es algo que yo sentía que podía venir, aunque muchos decían que no, que seguía. Pero no deja de doler. Sentís como un vacío, como que fue una decisión tomada de incertidumbre, de qué viene ahora. Tantos años con Gallardo, de la mano con él, y qué viene ahora, ¿no? O sea, es como totalmente incertidumbre. Gallardo se convirtió en parte de todos. Si bien River es River y ningún hombre es más que River, siento que va a ser difícil, ¿no? Ahora, la continuidad después de ocho años sin Gallardo. La reconstrucción, los jugadores, el equipo, quién viene, quién viene, quién viene después de Gallardo. Quién se anima y tiene los huevos para venir después de Gallardo. Porque no es fácil. Se viene el mundial, pero lo único que puedo pensar ahora es, primero, que me sorprende que lo haya anunciado, faltando dos fechas. Dos fechas creo que le faltan a River. Central y Racing. Y todo lo que sé que viene después de esta decisión, de este anuncio. La cantidad de periodistas que van a hablar. El gringo hace ocho años que está diciendo ciclo cumplido. Para mí no es ciclo cumplido. Uy, estoy retrabada. Él decidió irse. Y me parece bien que decidiera irse por su decisión a tomarse un descanso o irse a Europa, a cualquier otro lado. Pero siento que él puede volver también. O sea, en algún momento siento que él va a volver. El tema es lo que queda. Me parece muy raro, muy loco. Gallardo, se siente un vacío. Me siento vacía sin Gallardo. No puedo pensar. Estos dos partidos, supongo que el que viene con Rosario Central es en el Monumental. El de Racing no. Supongo que se nos va a caer las manos. Hay que hacer algo. No sé cuándo van a poner la bendita estatua. Porque Gallardo ya no sé si va a estar cuando la pongan. Obviamente va a quedar para siempre en el club. Pero me hubiese gustado que esté cuando la pongan. No, no, no. No puedo entender nada. Estoy como muy golpeada. Y me gustaría saber su opinión de esta decisión. Que en un momento yo lo dije. Yo lo vengo diciendo. Yo vengo diciendo hace varios videos atrás. Primero que River no estaba para pelear el campeonato. Que Boca iba a salir campeón. Y que Gallardo yo no sabía si iba a seguir. Cuando todo el mundo te decía si iba a seguir, iba a seguir. Hoy vino Gallardo y nos pegó un sopapo a todos en la cara. Gallardo nos sigue. Y ahora River tiene que solucionar muchas incógnitas. Técnicos, jugadores. Veamos cómo sigue esto. Déjenme su opinión abajo y nos vemos. Chao. 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 Gracias.